Hola y bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos al video del cambio de nidos Como saben cada dos semanas cambian los nidos y esta semana han cambiado y lamentablemente no son muy buenos Pero voy a destacar los que son utilizables El primero es el Cerro San Cristóbal que es nido de Ghastly, probablemente ya todos tengan a Engar Sin embargo a la gente que está interesada en completar la medalla de tipo fantasma, ahí lo tienen Luego tenemos el Parque Diego de Almagro que es nido de Yanma Yanma es un Pokémon raro, probablemente muchos no lo tengan Así que si no lo tienen diríjanse hacia allá y probablemente lo conseguirán rapidísimo Bueno y el siguiente es el Parque Padre Hurtado, ex intercomunal de la reina y es nido de Mizdrebos Mizdrebos siendo un Pokémon poco común que no sale tanto de huevos Por lo tanto de seguro a alguno de ustedes le falta Y si es así vayan al parque y lo conseguirán en un segundo Aparte que tiene evolución en la cuarta generación para la gente que le interese pues ahí está Luego tenemos el Parque Araucano, el Parque Araucano es nido de Womofet Otro Pokémon sin evolución, raro, que probablemente le falte alguno así que ahí está Luego tenemos el Parque de los Reyes que es nido de Quillifish así que ahí lo tienen Parque de los Reyes, parque medio peligroso así que si quieren ir vayan acompañados o en la mañana Luego tenemos el Parque O'Higgins, el nido de Pidgey para la gente que le gusta farmear y quiere subir de nivel Es una buena opción para conseguir muchos caramelos Pidgey para una evolución masiva Y por último tenemos el más servible que es el Parque Quinta Normal que es nido de Slowpoke El cual sirve para tener a Slowking o a Slowbro si es que le falta Slowking siendo un Pokémon difícil de conseguir porque debe ser evolucionado con piedra evolutiva Pero si ustedes tienen la piedra evolutiva y le faltan caramelos Vayan al Parque Quinta Normal que es uno de los parques con más spawns y Poképaradas de Santiago Y bueno, lo tendrán media hora como máximo Bueno, estuvieron malitos los nidos la verdad Para gente que ya tiene la mayoría de los Pokémon y quiere un Pokémon bueno para farmear como un starter Están bastante malos pero yo no tengo la culpa, yo solo informo Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video Y si es así denle like y suscríbanse que me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo video para el canal ¡Chao!